Quería asignar la póliza. Para ello me voy al módulo de empleado y busco a los empleados. Entonces en este caso voy, por ejemplo, en el caso de Carlos, me voy al área de información privada y voy a asignarle su póliza de vida. Me voy al área de salud y busco el de seguro de vida. Activo para indicar que este empleado va a estar afecto a una póliza de vida ley y lo segundo es asignar en cuál póliza. Aquí en este listado me van a aparecer las dos pólizas creadas. Ve que aquí están las dos pólizas que acabamos de crear. Una póliza de salud. Lo va a hacer Judy. Voy a indicarle que en este caso Judy va a estar asignada a otra póliza. Vamos a decirle que va a ser a la segunda póliza. Activo mi booleano y le voy a decir aseguradora 2. Vamos a asignar a un tercer empleado, por ejemplo, Mar. Voy a decir información privada. Me voy acá y al asignar la póliza vamos a decirle lo activo y voy a decirle que va a ser asignado también a la primera póliza. Y le hago a guardar. ¿Ok? Entonces ya aquí tengo tres empleados asignados a la póliza. Si me voy otra vez a la póliza y veo vida ley, mido póliza e ingreso, veo que están, ahora aquí me aparece cuáles son los empleados que están asignados a esta póliza, a la de tasa, y cuáles son, y en la segunda póliza, cuáles son los empleados que están asignados a esta segunda póliza. Ya cumplí con mi segundo paso que sería asignar la póliza a el empleado. Gracias. 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 Gracias.